El Sistema de Gestión Laboral de Barranca Bermeja informa a todos los interesados que las siguientes pacantes se encuentran vigentes en el Centro de Empleo de Barranca Bermeja. El Sistema de Gestión Laboral de Barranca Bermeja informa a todos los interesados Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.serviciodempleo.com.co Registre su hoja de vida desde cualquier sitio en Internet en la ciudad y si cumple el perfil, postúlese.